Gracias, Julito Fulcar, que es el último turno, habíamos dicho. Presidente, muy buenas tardes, colegas, diputados y diputadas. Sencillamente, felicitar la iniciativa de esta resolución, decir que en estos últimos tiempos, la Cámara de Diputados ha dado un apoyo extraordinario al deporte de la República Dominicana, le aprobamos la modificación a la ley del deporte, le aprobamos el reconocimiento a los atletas exaltados al Salón de la Fama, acabamos de aprobar en el día de ayer la ley antidopaje, la modificación a la ley para conocer esta parte, y hoy estamos reconociendo a esos atletas que lo dieron todo en los Juegos Centroamericanos para colocar en alto la bandera nacional y traer al país 111 medallas en un hecho que no tiene precedentes en la historia del deporte en la República Dominicana. Y cómo no aprovechar para dentro de esa playa de hombres y mujeres deportistas que tuvimos en esos Juegos, destacar, resaltar la presencia de nuestra Marileide Paulino, de la provincia Peravia y concretamente del municipio de Nizao, que ha venido colocando muy en alto la bandera de la República Dominicana, no sólo en esos Juegos, sino en todas las competencias de atletismo en las que le ha correspondido participar. Reconocer a estos muchachos y muchachas es una valiosa oportunidad que da la Cámara de Diputados para contribuir a incentivar justamente en nuestra juventud la inserción en una disciplina tan importante para alejarlo de los malos caminos y colocarlo en la ruta del bien, del deporte, de la educación y de su desarrollo integral. De tal manera, presidente, compañeros y compañeras, que mi adhesión a esta propuesta, la reiteración de mis felicitaciones a los jóvenes deportistas que han colocado en alto la patria y llamo a los diputados y a las diputadas a que votemos masivamente con las dos manos por esta oportuna resolución que hoy discutimos. Muchas gracias. Bueno.